Don Gregorio es una persona de la tercera edad que vive con su esposa en la delegación Iztacalco y cuenta que desde hace unos meses el cobro del servicio eléctrico se disparó de manera inexplicable. Sí, desde el año pasado, desde septiembre, parece que empezó, desde septiembre, me empezó a llegar los recibos altos. Asegura que antes estos llegaban de aproximadamente 400 pesos y que actualmente ascienden a los 2 mil pesos. Con el sueldo de mi esposa, con la pensión, ¿quién me tiene que ayudar mi hijo? Además de esto, don Gregorio y su esposa no se encuentran bien de salud. Sí, está enferma, es de diabetes, como se llama, artritis, yo tengo cáncer en el riñón y aparte tengo, ¿cómo se llama?, diabetes. Hizo un escrito a la Comisión Federal de Electricidad para obtener los beneficios como personas mayores, pero nunca hubo una respuesta. Me dijeron que siguiera pagando los recibos, así que lo que marcaba el medidor. Solicita una revisión a su medidor para saber si el cobro es realmente justo. Porque hay que pagar, ¿no?, pero hay que pagar lo que es. A quien corresponda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!